Aplausos Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que papá es campeón! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Hoy se ve Y Dios ¡Vamos! 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 ¡Y Dios! ¡That fue el JuegosENrión! ¡Ah, no! Pero que no se ha avanzado, no había avanzado. No había avanzado nada. ¿No había terminado acá? Sí. ¡Muchas días me avisaron la jugada! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Cuidado! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!